Le brindamos un fuerte aplauso, va a ser uso de la palabra el señor Intendente del Senado, Mario Seco. Bueno, gracias querido hermano por invitarme a compartir un momento tan especial para el pueblo de Pehuajó. Es hermoso lo que está pasando. Cuando se desarrollan las culturas de los pueblos es algo extraordinario. Pero antes quiero, más allá de la alegría, de lo que significa este centro cultural, yo quiero decirles a todos los pehuajenses que hemos cultivado con Pablo ya no una amistad. La verdad que somos como hermanos porque ideológicamente la vida nos encontró y luchamos por tantas cosas. Claro que esto es importante, pero estas cosas se elaboran cuando hay un Intendente que tiene coraje, cuando hay un Intendente que se juega por su pueblo, porque reivindica su ciudad, porque pone en valor su ciudad. Los que se juega por su ciudad, los que se juega por su ciudad, los que se juegan por la gente son exitosos y ustedes tienen un Intendente muy exitoso, querido, por todos nosotros. Por eso venimos acá y estamos con él, porque ponemos en valor la clase de Intendente que tiene Pehuajó. Esas personas que toman decisiones políticas y las ponen en valor llegan a lograr estas cuestiones tan importantes que marcan a su ciudad. Yo hace unos cuantos años estuvimos entregando casas que vine. Qué transformación que está haciendo Pehuajó. Qué importante, cómo me llena de orgullo con este querido hermano que vengo a hoy. Quiero ser breve, no quiero contarles un montón de anécdotas para hacerlos reír y para ponerlos felices de la clase de Intendente. Lo que puedo decir es que estoy orgulloso de este hermano, porque este hermano que me dio la vida tiene un coraje impresionante. No va para atrás, siempre para adelante. Y eso es lo que sirve en nuestras ciudades, tener el coraje para gobernar, para acompañar a aquellos que nos llenaron de orgullo cuando tuvieron que tomar decisiones por el pueblo argentino. Bueno, ahí estuvimos hermanados, siempre jugando, siempre poniéndole el pecho a las ideas, poniéndole el cuerpo a las ideas. Y las ideas que siempre defendimos son gobiernos populares y nacionales como el de Néstor, como el de Cristina. Y nos llena de orgullo de haber jugado tan fuerte por ellos, porque nos devolvió la alegría, la fortaleza de nuestras ciudades para generar trabajo, para generar salud, educación y mucha cultura. Si hay algo que nos falta a todos los argentinos es invertir más en cultura. Y hoy Peguajó se siente número uno. Miren cómo han invertido en cultura, por favor. Qué hermoso lo que estamos viendo. Algo espectacular. Gracias, queridos vecinos y vecinos. La verdad que lo mejor que nos puede pasar, venir a visitar un hermano en un momento tan importante como este. Bienvenido a este cine, teatro, a este centro cultural. Algo hermoso. Muchas gracias. 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 Gracias.